Si alguna vez quiso conocer los secretos de la alta cocina, ahora tiene la oportunidad. El Celer de Can Roca cumple 30 años y lo celebra con una exposición en la que muestra todo lo que ocurre en un Tres Estrellas Michelin. El Palau Robert de Barcelona recoge los hitos y los platos del restaurante de los hermanos Joan, Josep y Jordi Roca. Nosotros contamos lo que hacemos, lo que hemos hecho, lo que ha pasado, cómo hemos hecho lo que hemos hecho, de qué forma cocinamos, de qué forma pensamos, cómo organizamos nuestra forma de crear, nuestra forma de pensar. Así que es una exposición bonita porque sobre todo lo que hace es reflejar el trabajo de un equipo de gente liderado por tres hermanos locos por la gastronomía, pero que cada vez hay más gente a su alrededor. La muestra de la tierra a la luna introduce al visitante en un ambiente de ciencia ficción. Desde ese punto de vista, recrea el restaurante de barrio que abrieron sus padres en Girona, donde ellos crecieron. Allí aprendieron la cocina tradicional, su inspiración para la cocina de vanguardia que ellos presentan a poca distancia del local de sus padres. El Celer ha sido reconocido en 2013 y 2015 como mejor restaurante del mundo. Otras cuatro veces su nombre ha quedado en segundo lugar. La exposición estará abierta hasta el 23 de abril.